Si hay bondad y hay buena voluntad de levantarse temprano, de cumplir con el ministerio, de cumplir con nuestro trabajo secular fuera del Shabbat, tendremos bendición de todo tipo. A los flojos el Eterno no los bendice y a los orgullosos menos. Entonces, en tu lugar de trabajo puedes tener, escuchen bien, la más moderna computadora. Puedes tener el escritorio más moderno y más fino. Puedes tener las lámparas más finas de oro si quieres. Todo puede ser nuevo, ilustroso y lujoso en tu lugar de trabajo. Pero ahí no debe faltar algo, una Biblia. Ahí no debe faltar algo. Y la Biblia no es nueva, pero es actual. Es decir, que es mejor. Es decir, entre todo tu mobiliario moderno, nuevo, sofisticado, tiene que haber una Biblia. Aunque sea vieja y desgastada como esta, ya por tanto leer, etcétera. Pero que esté, porque ahí está la vida eterna. Ahora, puede estar desgastada si hay un papel, pero está más actualizada que todo lo que tú tengas alrededor. Que tus lámparas, que tu escritorio, que tu computadora. Puede ser una computadora que casi hable sola. Pero la Biblia está más actualizada que esa computadora. Aleluya. Ahora, la Biblia nunca caduca. La computadora algún día caducará. Las lámparas algún día caducarán. Los escritorios algún día caducarán. Pero la Biblia nunca caduca. Hace mucho tiempo me visitó una señora que vendía medicamentos. O sea, era un buen negocio, lícito todo. Fuera de Shabbat, lógico, me visitó. Lícito todo. Y me dijo, doctor Palacios, le vengo a ofrecer estos medicamentos. Estos medicamentos nunca caducan. Le digo, pero si tú también caducas. O sea, algún día tú también vas a caducar. ¿Cómo te atreves a decir que los medicamentos no caducan? La idea es esta. La Biblia nunca caduca. Repite eso conmigo, por favor. Amén. Son palabras frescas, vivas. Aleluya. Bendito es el Todopoderoso. Entonces, ¿para qué es la Biblia? El Tanaj, la Torá. Para ir por la vida con felicidad, con gozo. Hay que leer la Biblia y practicarla. Si solamente se lee y no se practica. Si tú ves que aquí es el día de adoración, el Shabbat. Y no guardas el Shabbat. De nada te vale. Estás prácticamente caducado, sin ser irreverente. Entonces, hay que leer la Torá, la Biblia, el Tanaj. Pero hay que practicarlo. Ahora, ¿cuántos han recibido una Biblia y no la han leído? ¿Y qué pasa? Hacen de su vida un torbellino. O sea, haciéndose de su vida un torbellino. Porque la idea es que si yo leo la Biblia y la practico, tendré éxito en todo lo que yo haga. Si yo la practico, no nada más la leo, sino que la leo y la practico, voy a tener éxito en todo lo que haga. Pero si tenemos una Biblia que no caduca nunca y no se practica, entonces la persona va a ir mal. Al pensar mal, actuamos mal. Una persona que piense mal va a actuar mal. Va a hacer las cosas mal. No se triunfa, tampoco, lógico, se fracasa. Y el fracaso va a ser valga redundancia en todo. Lo he visto. Matrimonios desechos, hijos en las drogas, hijos en el lesbianismo, hijos en el homosexualismo, etcétera, etcétera. Entonces, hay que leer la Biblia, pero practicarla. Ahora, las personas altaneras, o sea, los orgullosos, hay un audio que le titulé El Orgullo, está en la página gozoipaz.mx, son negativas. Todas las personas orgullosas son negativas. Y algún día hablaré un poquito más de esto, pero las personas que son orgullosas, su ídolo son ellos, son ególatras. Eso ya lo hemos ministrado en los temas de santificación. Las personas orgullosas se creen saberlo todo y se quejan de todos y de todo. Entonces, nadie las quiere. Nadie quiere estar con una persona orgullosa porque se siente uno mal, pues, en pocas palabras. Ahora, yo conozco muchas personas aquí mismo, muchos hermanos y hermanas en Yashu HaMashiach, que tan solo por haber leído una frase de la Biblia, del Tanaj, han cambiado para bien su vida. Por ejemplo, no vamos a abrir la Biblia hoy, simplemente estoy diciendo las citas, ustedes ya las conocen. Si no, vayanlas anotando y después las revisan. Hemos leído el Salmo 27, del verso 1 hasta el final, pero del 1 al 3 lo voy a resumir en una versión que a mí me gusta mucho. Voy a decirlo así, tal cual, para que se entienda por amor a los nuevecitos. El Señor es la fortaleza de mi vida y yo estaré confiado. El Adón, Yahweh, es la fortaleza de mi vida y yo estaré confiado. Esa frase ha cambiado a muchos de manera de pensar. Muchos que pensaban vagalundancia negativamente, cambiaron a pensar positivamente. Y entonces empezaron a tener bondad. Empezaron a tener realmente amor, voluntad. Y entonces ahora tienen éxito en todo lo que hacen. Ponen un puesto de tacos, de tortas, de hamburguesas, kosher, todo y se van para arriba. Ponen esto y para arriba. Pero la persona que no tiene bondad, escúchalo bien hermano, por si estás fallando en eso, corrígelo. No te estoy regañando, te estoy exhortando. Y exhortar es animar. Si tú no tienes bondad, no tienes amor, no tienes voluntad de levantarte temprano y hacer bien las cosas, nunca saldrás adelante. El poder divino no se va a poder canalizar en ti, porque el Eterno no utiliza ese tipo de personas. La gente cuando reconoce que son débiles y fracasados, lógico, por falta de fe y seguridad, cambian de negativos a positivos. Es decir, porque cambiaron sus pensamientos de derrota en pensamientos de éxito. O sea, con pensamientos de derrota siempre, la persona tendrá derrota. Ya lo ministra desde el principio. Pensamientos positivos, pues lógico, la gente va a salir adelante, pero pensamientos negativos, así será la vida igual. Entonces, a ver, cuando yo noto que una persona ha tenido una experiencia espiritual con Yahshua Mashiach, con nuestro Adón, nuestro Creador, nuestro Hacedor, nuestro Salvador, ya no piensan así si pensaban negativamente, piensan positivamente. Todo es positivo, todo es positivo. Y no me estoy refiriendo a una fe ciega, la fe debe de ser objetiva. Nuestro culto debe ser racional, como dicen romanos capítulo 12, verso 1. Entonces, conozco muchos hermanos aquí y de la amada Keilah mundial, pero muchos miles, estoy hablando de miles de miles, que cambiaron su manera de pensar negativa a positiva. Ahora te toca a ti que eres nuevecito, o tú que tienes tiempo acá o allá, y no has hecho el cambio, hazlo. No estás vendiendo fuera de Shabbat, y no quiero hablar mucho de eso porque estamos en Shabbat, pero no has tenido el éxito que tú quieres porque sigues pensando negativo. Por eso el tema del examen, ya dije, va a ser el 21 de diciembre, claves para la felicidad. Y di tres frases de la Biblia, tres citas de la Biblia, claves. Tendrá mi alegría y así su alegría será completa. ¿Quién recuerda? Pero si pensamos negativamente, vamos a tener un día pésimo. El Eterno no lo quiera. Yo quiero tener todos los días plenos en Yahshua, Mashiach. Ahora, cuando ya las personas piensan positivamente, uno, depositan su fe en Yahshua, no en las cosas, no en el dinero, no en un socio, no, porque los socios siempre van a tener problemas. Dos, hacen el mayor esfuerzo. Entonces, y si tienen, hacen el mayor esfuerzo es que tienen voluntad. ¿Para qué? Para seguir bien los mandamientos del Todopoderoso. Hace un momento cantábamos que cumplamos bien con los mandamientos, las Midbot de Yahshua Mashiach, y que no nos olvidemos nunca. Oh Israel, no te olvides de los mandamientos del Todopoderoso. Entonces, depositamos nuestra fe en Yahshua y entonces hacemos el mayor esfuerzo, eso es voluntad, para seguir los principios de la Biblia. No ponemos pretextos para llegar tarde a Shabbat. Queremos estar en Shabbat tempranito. Queremos estar acá. Tus hijos quieren estar acá. Por eso no se quieren ir el Shabbat en la noche, ya cuando terminó el Shabbat más bien. No, papá, por favor, otro ratito, otro ratito, hasta te arman un escándalo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, yo los he oído. ¿Tú los quieres? No, es bueno educado, mijo. No, está bien educado. Lo que quiere es seguir disfrutando de la compañía de los hermanitos, de los hermanos aquí, en la bendita Keilah. Bueno, ahora, recuerda, depositarte la fe en Yahshua y buena voluntad para seguir los mandamientos. ¿Qué es lo que necesita la mayoría de la gente? Una verdadera reconstrucción en sus vidas. Porque el pensar en fracaso, eso debe ser expulsado. Echamos fuera los demonios en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, pero a ti te toca quitar el pensamiento de fracaso, a ti te toca quitar el pensamiento de negatividad, a ti te toca, ya lo decía yo en un tema pasado, quitar el ego. El ego apenas vamos empezando, hermanos, hay otros 250 temas sobre el ego, o sea que ni creas que te he hablado suficiente, te he hablado muy poquito sobre el ego. Entonces, tiene que ser expulsado el pensamiento negativo y tienes que adoptar el pensamiento positivo. Ahora, escuchen. La manera de pensar puede llevar al fracaso, a la infelicidad, o puede llevarte al éxito y a ser dichosos. Recuerden que acabo de dar un tema que le titulé dicha o desdicha. Repasen ese tema. Está en el canal de YouTube, Shalom132. Atención. Los pensamientos hacen el tipo de vida que tengamos. Por eso les sugiero a todos, no por el examen, que repasen el tema claves para la felicidad. Está en este mismo canal de YouTube, Shalom132. Claves para la felicidad. Entonces, según piense yo, dice la Biblia, voy a ser yo así, el tal cual es. Entonces, como dicen proverbios, a ver, entonces los pensamientos hacen el tipo de vida que voy a tener. Lo que pienses en todo un día, eso se hace tu vida diaria. Lo que pienses en todo un día, eso se hace tu vida diaria. Por eso piensa cosas positivas. Aleluya. Ya lo anotaron, ¿verdad? Ahora, en lo que uno imagina de sí mismo, en eso se convierte. ¿Cómo me imaginaba yo a mí mismo, valga la redundancia? En bendición, en éxito, en prosperidad, etcétera. No es orgullo, es lo que quiere el Eterno que hagamos. En el libro de Josué, en el capítulo 1 y el versos 7 y 8, ya lo hemos ministrado mucho, pero no suficiente, dice el Eterno a Yehoshua, a Josué, sigue las enseñanzas que mi siervo Moshe te enseñó, sigue la Torah y tendrás éxito y suerte en todo lo que hagas y todo te saldrá bien, todo te saldrá bien. Yo les sugiero, hermanos, que hagan esa frase suya. Recuerda, leer y practicar la Biblia. Si no eres santo, no pienses que eso va a funcionar, porque eso no es una varita mágica. Ahora, entonces, en lo que tú pienses, en lo que tú te imagines de sí mismo, en ti mismo, en eso te vas a convertir. Piensas que vas a ser fracasado, vas a fracasar. Piensas que vas a tener éxito, vas a tener éxito. No es una clase de psicología, hermanos. Todo está basado en la Biblia, como te he dado citas hoy. Entonces, ¿cómo te tienes que imaginar? Con bendición, no con maldición. Porque el éxito es bendición y el fracaso es maldición. Eso dice la Biblia, ahí lo creemos. Entonces, los pensamientos tienen mucha fuerza, más fuerza de lo que imaginamos. Los pensamientos no son para mover los objetos, eso es satánico. Hay que utilizarlo para más cosas creativas, porque esos son demonios los que mueven los objetos, la gente se deja engañar. Entonces, nuestros pensamientos tienen muchísimas más fuerza, eso ya lo dije en otro tema. Bueno, tus pensamientos más bien pueden enfermarte o sanarte. Esto es para los que estén enfermos. Tus pensamientos pueden enfermarte o sanarte. ¿Quieres estar sano? Piensa cosas positivas. ¿Quieres estar enfermo? Piensa cosas negativas. Ahora, voy a entrar a cosas prácticas y ahorita vamos a hacer un ejercicio. la fe es parte de un pensamiento. Por lo tanto, piensa sanamente. La fe no es, le voy a pedir al Eterno tres tortillas. ¿Te estás imaginando las tres tortillas o no? O sea, que la fe es parte de un pensamiento. No es como muchos religiosos explican, la fe es la fe y la fe es ciega. No, 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 no. No, 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 no tiene nada que ver. No. La fe es un pensamiento. Ya sabemos que fe es creer, confiar y obedecer. Pero la fe es parte de un pensamiento. Por lo tanto, piensa sanamente. Ahora, mucha atención, escuchen. Piensa, o sea, ten fe en cierta forma y lo atraerás a ti. No es cabalístico esto. Lo dice Yahshua. Ahorita lo vamos a leer. Entonces, tú piensas, a eso le llamamos fe, en cierta forma y eso lo atraes. Eso dice Yahshua. Que si pedimos con fe, se os dará. Eso se pasa de lo espiritual a la realidad, a materializarse, y recuerden, esto no es una secta de la prosperidad. El Eterno quiere que estés bendecido, que tu refrigerador esté repleto, o sea, que esté lleno de comida, que no le falte nada a tus hijos, que no tengan necesidad de estar con hoyos en los zapatos, sino que tengan buenos zapatitos y demás, que tengas salud, que tengas bendición. Pero recuerda, leer la Biblia, practicarla, bondad, porque el Eterno no utiliza a los que no son bondadosos. Y luego también voluntad. Entonces, a ver, la fe no es como lo piensan algunos, no. La fe es que tú te imaginas ciertas cosas en cierta forma geométrica y se atrae. Eso es real, hermanos. Ahorita lo vamos a leer. Entonces, las condiciones de ese tipo de pensamiento es lo que le agrada al Eterno. El Eterno quiere oírte pensar, porque él ve todo, cosas positivas. Quiere que le pidas cosas, que no llegues pidiendo cosas vanas, porque dice Santiago, Jacobo, que se pide para cosas vanas. No, hay que pedir cosas que sean útiles. Entonces, a ver, en el mundo espiritual, vamos a hablar del mundo espiritual, según la Biblia, según la bendita Tanaj, la Torah, si piensas cosas positivas, vas a poner en marcha fuerzas positivas que se traducen o dan resultados positivos. Te pongo un ejemplo. Los ángeles son fuerzas, tienen fuerza y mucha fuerza. Tan solo que un solo ángel va a atar a Satanás y es como decir, le reprende lo va a encerrar en el abismo. Aleluya. O cuando viene un malaj, no caen, ellos descienden. Los demonios caen. Los ángeles de Elohim descienden. Esa es la diferencia. Va a iluminar casi toda la tierra, prácticamente. Eso está en Apocalipsis. Entonces, si tú piensas positivamente en algo, los malajim, los ángeles, van y dan el aviso al Eterno. Aunque el Eterno lo oye en el instante o antes de que abramos la boca. ¿Está? Pero el Eterno quiere que practiques eso. Ahorita lo vamos a hacer. Y no es para volverte millonario, ni tú ni yo. No, es para que tengamos lo suficiente. Estemos contentos con sustento y abrigo. Pero el hecho de que diga sustento y abrigo quiere ser un buen sustento y un buen abrigo. No dos galletas al día y muertos de hambre. Eso no lo quiere el Eterno. No hay que confundir. Porque eso se llama ascetismo. Cuando los monjes, etcétera, ya sabes de dónde. No, pues no voy a comer, etcétera, y la flagelación. No, eso no lo quiere el Eterno. Porque el Eterno aborrece el sacrificio de los idólatras, el sacrificio de los impíos. Eso está en la Biblia. Entonces, a ver, cuando nosotros pensamos positivamente, lógico, leyendo la Biblia, practicando, guardando los mandamientos, teniendo bondad, teniendo voluntad, ponemos, aunque tú no lo creas, créelo, ponemos a actuar fuerzas positivas a nuestro favor. Y una de las fuerzas es, tienen que ver los ángeles mucho acá. Y no es una escuela de angelología de la nueva era. Somos creyentes en el Todopoderoso y Yahshua es su nombre. Por el contrario, si tú piensas cosas negativas, pones en marcha fuerzas negativas. Y ahí actúa Hazatán y sus ángeles. Los ángeles del diablo, Yahshua, como se les reprenda, van a estar actuando. Cuidado. Y entonces, a ver, tú piensas positivamente, pones en marcha fuerzas positivas. Eso es real, hermanos. Eso es real. Y si tú, a ver, piensas negativamente, vas a atraer fuerzas negativas que se traducen o dan resultados negativos, no positivos. Ahora, una pregunta que es interesante. ¿Cómo se hace que las cosas se hagan realidad? ¿Cómo se hace que las cosas se hagan realidad? Tú tienes que formar, aquí me voy a ir un poquito más despacio para que puedan anotar. O sea, ¿cómo se hace que las cosas se hagan realidad? No te estoy hablando de cábala, de esoterismo, de nada. Según la Biblia, hermanos. Voy a repetir la pregunta por tercera vez o cuarta vez. ¿Cómo se hace que las cosas se hagan realidad? Tú tienes que formar una imagen en tu mente de cómo debería hacer lo que tú quieres. Te pongo un ejemplo. Cuando yo iba a comprar mis muebles de mi consultorio hace muchos, muchos años, yo fijé en mi mente cómo lo quería. Empecé a orar, empecé a orar mucho y lógico, empecé a trabajar mucho también. O sea, hasta se desgasta uno. Entonces, a ver, para que las cosas se hagan realidad, tú tienes que formar una imagen en tu mente de cómo debería ser o cómo te gustaría que fuera. Uno, guarda esa imagen en tu mente. Dos, cree en eso, en esa, lógico, tienes que creer en el Todopoderoso, pero cree en ello, en ella, me refiero a lo que tú estás pensando. Tres, pide por eso. Cuatro, trabaja por eso. Y cinco, según la Biblia, se hace realidad conforme a la representación mental de lo que tú hiciste por pensar positivamente. Voy a repetir los pasos. Tú formas una imagen en tu mente de cómo debería ser. Lógico, creyendo en Yashua HaMashiach. Guardas esa imagen en tu mente, crees en ello, pides por ello, trabajas por ello y entonces vas a hacer realidad conforme a la representación mental de lo que tú pensaste positivamente. Es así como se canaliza el poder divino sobre nosotros siendo indignos. Es por su misericordia del Eterno. Ya les platiqué esto y les quiero platicar muchas cosas. Cuando yo una vez, cuando se inició la congregación yo renté un salón chico, pequeño, que habían más o menos el cupo para 100 personas, 120 ya apretados. Pues se llenó el salón. Después renté otro salón más grande de 400 personas. Se llenó ese salón. Después yo pasé por una bodega de cerveza y la bodega era así. Y le dije Padre Eterno si ellos tienen para guardar su alcohol yo estoy seguro que tú me puedes dar un lugar grande porque mucha gente va a querer escuchar tu bendita palabra. Y me dio un lugar así. Porque así me lo imaginé. Ahora, guardé esa imagen, creí en ello, oré por ello, trabajé por ello y se hizo realidad. ¿Cuántos o men puedo oír? Eso. Aleluya, Yahshua, vive. Ahora te toca a ti. ¿O men? Bendito es el abacador. No es, les voy a explicar por qué. ¿Qué vio el Eterno? A ver, permítame, no voy a hablar de orgullo, no, no, no. ¿Qué vio en mí el Eterno? Bondad. Este no quiere hacer, mi hijo no quiere hacer negocio con la palabra. Se lo voy a dar. Pero si hubiera visto que yo fuera un avariento, un codicioso, no me hubiera dado nada. Voluntad, levantarme y hacer los temas, prepararlo, estudiarlos, etcétera, estudiar más la Tanaj, la Torá. Eso es lo que vio. Tiene que verlo en ti. ¿De acuerdo? Aleluya. Yo acabo de componer varias jalelots. Una de ellas le titulé Milagros. Al ratito la vamos a ensayar con el Aizaías y mi hija Leti. Y ahí plasmo lo que te estoy diciendo. Milagros son. Lo que anhelaba, lo logré. Gracias a Yasuo. Ahora, podíamos decir, yo ya voy de salida. Pero voy de entrada. O sea, yo estoy más grande que tú. Tú apenas estás empezando. Te toca a ti. A ti te toca. Aleluya. Voy de salida de este mundo para entrar a Lola Nabá. El reino venidero con Yahshua Mashiach en el milenio. Bien que me arrebate y me traiga como un malaj o bien así, con el cuerpo transformado. O sea, porque el Eterno va a hacer muchas cosas. Bendito es su nombre. O bien pasar al milenio, pero ya sin, defectos. Bendito es él. Va a recuperar uno hasta la vista total y demás, etc. Bueno, eso ya lo platicamos en el tema del milenio. Repasen el tema del milenio. Es una hermosura eso. Bueno, ahora, es así, hermanos, como les acabo de explicar, cómo se canaliza el poder divino hacia la persona, hacia uno. de otra forma no. Cree y triunfarás. Cree en Yahshua y cree, ya vimos que fe es creer, confiar y obedecer. Josué, capítulo 1, versos 7 y 8. Entonces, por lo tanto, tú debes de triunfar sobre todo lo malo. Dice Yahshua que pisotaremos, o sea, vamos a pisar escorpiones, serpientes y demás. No que los escorpiones y las serpientes estén en nuestra cabeza o en nuestro pensamiento o arriba de nuestra cabeza, sino que los vamos a pisar. O ya haráis serpientes y escorpiones. ¿Está? No dice que los vas a tener en la cabeza. Entonces, hay que triunfar sobre todo lo malo. Di esto, hermano. Repite conmigo. Yo voy a triunfar en el nombre de Yahshua y Mashiach sobre todo lo malo, sobre el temor, sobre los obstáculos. Sobre las dificultades, etcétera, etcétera, etcétera. Eso. Entonces, atención. La fe tiene que estar por encima de toda cosa negativa. No puedes pensar cosas negativas y tener fe. Eso es imposible. Porque entonces estaréis teniendo fe en otro Dios. La fe tiene que estar por encima. La fe en Yahshua por encima de toda negatividad, por todo lo negativo. Entonces, quítate el temor, quítate el fracaso, quítate el pensamiento de fracasos, de negatividad. Todo obstáculo lo vas a superar, toda dificultad. Toda fe. A ver, la fe tiene que estar por encima de toda cosa negativa. ¿Lo anotaron? Léanlo, por favor. Fuerte. La fe tiene que estar por encima de toda cosa negativa. ¿Repitan? La fe tiene que estar por encima de toda cosa negativa. Si tu mente está desanimada, o sea, si tú tienes desánimo, todo lo que ya te expuse hasta ahora, basado a la palabra del Todopoderoso, es lo que tú necesitas. Es lo que tú necesitas. ¿Qué hice yo el primer día que fui a mi consultorio que lo abrí? Ya, soy médico cirujano titulado. Lógico, tenía yo ya pacientes antes, etcétera. Sí, pero ¿qué tuve que hacer? Imaginarme. Vas a decir, ¿está usted loco? No, es lo que quiere el Eterno, porque eso es la fe, pensar. ¿Cómo vamos a tener un culto irracional? Es culto racional, Romanos 12, 1. Entonces, es la razón, el pensamiento. Mi sala de espera va a estar llena. Mi sala de espera, en tu nombre, Yahshua Mesías, va a estar llena. Y mi sala de espera, llena. ¿Sí se entiende eso? ¿Pero qué tiene que haber? Santidad, leer la Biblia, practicarla, bondad, amor, voluntad, trabajo. Y se da. Y tú vas a decir, ¿por qué no trabajamos y no guardamos el Shabbat? No, sería catastrófico. ¿De qué sirve? Entonces, tener éxito e irse al infierno. No tendría ningún caso. Tenemos el caso del rico Epulón. Epulón quiere decir comelón y Lázaro. ¿Quién recuerda? Eso ya lo expliqué. Estaba el abismo, está el abismo, estaba el, digamos, el centro, era un lugar, el seno de Abraham, donde estaban los salvos antes de Yahshua y donde están los demonios. Son el infierno, digamos. El infierno está en el centro de la tierra, eso ya está ministrado. Eso es claro. Entonces, a ver, eso ya lo hemos ministrado. Pueden buscar el audio, video, infierno, tofet, el infierno. Entonces, a ver, el seno de Abraham ya no está, porque ahora los salvos de inmediatamente al cielo, porque él llevó cautiva la cautividad. Sí, sacó a todos los salvos de ahí y los llevó. ¿Te das cuenta? Te falta estudiar mucho. Ponte a estudiar audios antes de estar chismeando. ¡Aleluya! O antes de estar mandando mensajes que no tienen sentido. Pongámonos a estudiar más. Hay una riqueza ahí en el canal de YouTube Shalom 132. Riqueza porque es palabra del Todopoderoso. Entonces, si tú sientes desánimo, todo lo que yo ya te expuse, hazlo. Muchas veces, pongan atención a esto, hermanos preciosos, preciosos del Eterno de Yeshua Mashiach, muchas veces el pedir dinero o recibirlo no contribuye a nada. No pidas dinero. Pide bendición. Yo hace un momento que venía a la congregación, yo venía diciendo, Padre, que yo siga hallando gracia delante de tus ojos y que tú me des gracia delante de los hombres. En tu nombre precioso Yeshua Mashiach, Omen Beomey. Muchas veces, repito, el pedir dinero o recibirlo no contribuye a nada. Sin embargo, una idea positiva y creer en ella, en esa idea y ejecutarla, o sea, llevarla por obra, claro que sí funciona, incluyendo el dinero para el sustento, para la obra, etcétera, 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 etcétera. Pero no empezar por pedir dinero, sino tener ideas que da el Ruajacodes y ejecutarlas. Y el Eterno también nos ha dado libre albedrío, lógico, sí, y lo respeta. Entonces, si tenemos buena voluntad, tenemos bondad, tenemos amor por la obra, por el Eterno en primer lugar y todo se da. Y Yeshua dice, buscad primeramente el reino y todo demás será añadido. Está, Él lo dijo y se cumple tal cual. Ahora, escuchen bien esto. Si piensas en la carencia, propicias las condiciones para un estado de carencia. Si tú piensas en la carencia, eso te va a venir, carencia. Si tú piensas en éxito, basado en todo lo que ya dijimos en la Biblia, en el Tanaj, en la bendita Torah, tendrás éxito. Si sólo se piensa en carencia y no se piensa positivamente, se frustran las fuerzas creativas. No los ángeles, sino tú mismo en tu fuerza creativa te frustras. Entonces, ya no hay bendición. Entonces, las condiciones para un estado de carencia es pensar en la carencia. Pero si pensamos en la bendición del Todopoderoso porque Él es bueno, no lo merecemos pero Él es bueno, entonces tendremos bendición del Todopoderoso y por lo tanto éxito en todo lo que hagamos. Porque en el libro de Josué no dice y nada más esto te saldrá bien, dice todo te saldrá bien. ¿Está? Dice todo. A ver, vamos a buscarlo porque hay muchos nuevecitos que no conocen la cita. Vamos a enseñarles con mucho amor y mucho respeto, sobre todo amor. Bendito es el nombre de Yahweh. Entonces, vamos para Josué capítulo 1 versos 7 y 8. Entonces, tenemos que tener fuerza de voluntad. Tú vas a decir, ¿de dónde saco todas esas ideas? De la Biblia. ¿Quién tiene Josué 1, 7? Solamente, ¿qué dice? Esfuérzate. Entonces, es fuerza de voluntad, es voluntad y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la Torah que mi siervo Moshe te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Te das cuenta? En todas, en todas las cosas que emprendas. Sea una carrera universitaria, sea tu negocio, sea todo, tu matrimonio, todo va a ser bendecido por el Abacados. 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torah, sino que de día y de noche meditarás en él. Salmo 1. ¿Quién recuerda el Salmo 1? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino fuerte todos y todo te saldrá bien. Bendito es el Abacados. Y después dice que el Eterno va a estar donde quiera que vayamos. Por eso también lo plasmé en la Jalel. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Yahweh Tolojín estará contigo en donde quiera que vayas. Bendito es su nombre. Es una bendición como para aplaudirle. Aleluya, para exaltarle. Bendito Yahshua Jamashiah. Todo. Pero hay que guardar la Torah, obedecerla. Amén. Aleluya. Todo que va a salir bien. Todo, todo, todo. Ahora, hay que invertir en todo. Si tú vas a poner un negocio fuera de Chavá tienes que invertir. Si tú quieres estudiar una carrera tienes que invertir horas de estudio. ¿Quieres estudiar la Torah? Para empezar tienes que comprarte una Biblia, si no a lo mejor te la regalaron. Pero hay que invertir en todo. La gente que no invierte no gana nada. La gente que no arriesga no gana nada. Pero no es tanto arriesgar como dicen los goyim. No, o sea, los que no tienen fe hay que invertir. Ahora, ¿qué hay que invertir aquí? Fíjate, la palabra invertir quiere decir cambiar, invertir el orden, invertir una posición. Qué bueno que no estaba abierta. ¿Sí se entiende? O sea, invertir, invertir, cambiar la manera de pensar. Tú inviertes fuera de Shabbat en un negocio. Inviertes, das, como que pierdes, pero no vas a perder, vas a ganar. Pero si piensas que vas a perder, vas a perder eso y más. Invertir quiere decir cambiar. ¿Qué quiere decir invertir? Entonces, se invierte en un negocio, se invierte en los estudios, se invierte para estudiar Torah primeramente. Entonces, tú tienes que invertir la manera de pensar. Pensar en el éxito y no en el fracaso. Repite conmigo, pensar en el éxito, en la bendición y no en el fracaso. Entonces, el éxito, el éxito ya se tendrá. Ahora, tú tienes que quitar todas las imágenes mentales de fracaso. ¿Qué tienes que quitar? Toda imagen mental de fracaso tienes que quitarla. Tú debes elevar tu mente por encima de todo. Tú tienes que, por eso dije que no puede, o sea, tu fe tiene que estar arriba sobre toda mala cosa, toda negatividad. Entonces, tú vas a visualizar tus logros. Tú los vas a visualizar. Así como visualicé, y no soy psíquico, ¿eh? Recuerden, hay un video que le titulé Existen los psíquicos. Entonces, yo visualicé así, la construcción que está, la nave. Y así la dio. Visualicé mi sala de espera llena así. ¿De acuerdo? Entonces, se visualizan los logros. Ahora, si tú piensas así, porque yo pienso así, hermanos, quiero decirles eso. Si tú piensas así, entonces, cuando hay un problema, lo vemos desde arriba. No lo vemos desde abajo. Porque ver las cosas desde abajo es sentirse conquistado, abatido, derrotado. Pero si vemos los problemas desde arriba, en Yahshua, bendito es su nombre, entonces hay solución para todo. Tú tienes que ver los problemas y las dificultades, los obstáculos desde arriba y no desde abajo. Tú tienes que tener una vista mucho más alentadora, con más optimismo. Porque si tú ves los problemas abajo, eso quiere decir que te falta fe. Entonces, tú te vas a analizar. Guardo los mandamientos, leo solamente la Biblia, la practico realmente, tengo bondad, tengo amor, tengo fuerza de voluntad, esfuérzate y sé valiente, dice el Tanakh. Ahora, escuchen bien. No todos, es muy importante lo que voy a decir, no todos tienen la facultad de la imaginación creativa. no todos tienen la imaginación creativa, por eso te la estoy enseñando y tú tienes que, por eso se llama, a ver, voy a estudiar en la facultad de medicina. A ver, vamos a analizar. Facultad, lo que se debe tener, eso que dice facultad. Tengo la facultad de ser doctor, tengo la facultad de poder prescribir un medicamento controlado, o sea, tengo la autoridad, eso es facultad. Anótalo, si no te vas a olvidar, sobre todo los que están yendo a la universidad. Yo dije esto, no todos tienen la facultad de la imaginación creativa. Repitan eso, por favor, hermanos. Ahora, yo dije esto, yo fui a la facultad de medicina para que me facultaran, me enseñaran medicina. ¿Sí o no? ¿Sí se entiende? Y entonces, yo tengo ya en las manos, en mi pensamiento, la facultad, desde luego, un recetario con registro de salud, con registro de cédula profesional y otros tantos números que me da la facultad la autoridad para hacer una receta. Por ejemplo, no estoy hablando mal de los psicólogos, no, los psicólogos no pueden recetar medicamentos controlados. Entonces, muchos psicólogos me mandaban sus pacientes y me decían, doctor Palacios, conocidos, desde luego, doctor Palacios, yo no le puedo recetar este medicamento a mi paciente. ¿Se lo puede usted recetar si usted lo considera prudente? Yo estudiaba el caso, etcétera. Ok, necesita esto, está controlado, no puede salir este medicamento sin receta. Entonces, yo tengo la facultad para hacerlo. Ya, firma y doy. Esa es la facultad. Ahora, vamos a ponerlo en el tema que estamos. No todos tienen la facultad de la imaginación creativa. Esto que tú ves es una yeshiva, es una keilah. Tú viniste a sentarse, porque chef quiere decir sentado, digamos sentarse, siéntese por favor hermanos, para que te facultes. De ti depende si aprovechas o desaprovechas. Hay universidades llenas de gente que no quiere estudiar puros cincos y cuatros y extraordinarios y títulos de insuficiencia. Ya ni me acuerdo cómo se llaman esos exámenes. No, siempre hay que pasar en el primer examen. ¿De acuerdo? ¡Qué gozo! Entonces, a ver, muchos de ustedes no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela más avanzada, universidad o algún doctorado o alguna cosa, pero la idea es que esto sí lo puedes hacer. Esto, porque es la Biblia. Lo debes de hacer. Repito, porque voy a entrar a cosas más profundas, hermanos. No todos, ¿quién escucha? No todos tienen la facultad de la imaginación creativa. Tú veniste aquí para facultarte. Tú estás ahí, mi abado hermano, conectado en internet. Aleluya. El Eterno te va a premiar tu esfuerzo, te conectas, etcétera. Todo te lo va a premiar. Tú tuviste que invertir en una computadora, en una tablet, en un celular para poderte conectar. Invertiste, pero no vas a perder. Invertir es cambiar. Hay que entender los términos, porque si no, entonces hablaríamos vagamente. Bueno, ahora, seguir a Yashua o sea, los que somos seguidores de Yashua Mashiach, todos debemos de tener esa imaginación creativa. Lo dice Yashua y eso se llama fe y eso se llama facultad. Estamos facultados para creer y para pedir. No para, no te estoy diciendo que vas a prescribir medicamentos, eso es otra cosa. Permítame tomar un poco de agua. Bendito es el Abacadosh. ¿Sí se va entendiendo? Sí. Toda acabam y sumaym. Muchas gracias por el agua y a su amasía. Entonces, repito, vamos a abrir la Biblia en Mateo para que le entiendan. Y ahorita repito, Mateo 21, en el verso 22. Entonces, aquí el Eterno está hablando de que ya tenemos esa facultad. ¿Tienen Mateo 21, 22? Quiero que todos lo tengan porque es importante. Y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Por favor, todos o meim. Y todo lo que pidieres en oración creyendo lo que pidieres. En pocas palabras es como si el Eterno estuviera diciendo ya estás facultado para pedir porque ya sabes lo que es fe. Creer, confiar y obedecer en mí. O sea, ya yo. Entonces, cuando pides algo debes visualizarlo al mismo tiempo porque si no lo visualizas y tú nada más piensas las cosas, o sea, dices las cosas por decirlas, no. No es pecado. Recuerden, repito por no sé cuántas veces, esto no es una secta de la prosperidad. Aquí trabajamos todos y duro y todo el dinero que ganamos es honrado. Al menos debe de ser así, pagamos impuestos, etcétera, 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 etcétera. Ahora, tú debes de visualizarlo porque si no lo visualizas entonces no se logran las cosas, hermanos. No buscar de manera egoísta, por eso dije que debemos de ser bondadosos, sino por el bien de la gente. ¿Para qué pedí yo este bendito lugar así grandote? ¿Por egoísta? No. Para el bien de la gente, para el bien tuyo, hermano, hermana, hermanos. Para eso se pidió. Entonces, el Eterno ve la intención con qué hacemos las cosas y por eso el Eterno bendice. Recuerda, leer la Biblia, practicarla, tener bondad, voluntad, que eso es esforzarse. Ahora, mucha atención. Yahweh, quien es Yahshua, Hamashiach, Él no tiene pensamientos negativos. Él no tiene pensamientos negativos. Entonces, si yo me digo su hijo o tú su hija, tú no tienes por qué tener pensamientos negativos. ¿Queda claro? Ahora, el Eterno, quiero entrar a algo que es bien profundo, pero bien bonito. Me voy a tomar un dulce para lubricar mi garganta. Teníamos un maestro de medicina que era especialista, era neumólogo, o sea, especialista en pulmones. Y cuando nos daba la clase, siempre me decía, permítame, muchachos, y prendía su cigarro. Especialista en pulmones, nunca lo hagan, me decía, nos decía el maestro, pero miren, me doy las tres. Así decía mi maestro, pues, y vivió muchos años, pero bueno, pero bueno, a ver, la idea es esta, esto fue un dulce, no fue un cigarro, no tiene pecado. Ay, está tomando un dulce en el altar, lubricar la garganta, no ser religioso, para los que lo piensen. Entonces, si el Eterno no tiene pensamientos negativos, nosotros tampoco. Ahora, Yahweh es creador de la ley, de la Torah. Yahweh es creador de la ley, de la Torah. Bueno, ahí, en la Torah, están muchas leyes, todo está ahí. En Bereshit, en Génesis 1.14, dice que puso el sol y la luna para señales, tiempos, etcétera. ¿Sí o no? Y por eso sabemos las fiestas en el calendario correcto. Ok. Está la ley, están todas las leyes y más allá, leyes que ni siquiera conocemos, hermanos. Pero lo que sí conocemos para nosotros es la Torah, los diez mandamientos y no solamente los diez mandamientos sino toda la Torah. Ahora, pero lógico, la base son los diez mandamientos, pero muchos ni siquiera cumplen los diez mandamientos, están quebrantando el Shabbat, no guardes el domingo, guarda el Shabbat. Ese es el día de adoración correcto. Bueno, entonces, de la Torah, de la ley, salen muchísimas leyes. Ya expliqué sobre la ley de la gravedad, ¿se acuerdan? Y tantas cosas. Ok. Pero hay una ley que a mí en lo personal me llama mucho la atención y si quieren anótenla, es la ley de la victoria. Es la ley de la victoria la victoria. Ahí está. Claro que lo acabamos de leer. Es una ley como la física. Si tú cumples mi Torah, todo te saldrá bien. ¿Es una ley o no? Ahí está. Es una ley superactiva, hermanos. La ley de la victoria, Mateo 21, 22, ahí lo tienes. y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Esa es una ley. Esa ley es de la victoria. Aleluya. Ponle ahí y gózate. Yo estoy seguro que el Ruajacode nos está abriendo los ojos a todos allá y acá. Ley de la victoria. ¿Habías pensado en eso? Claro. A lo mejor no, a lo mejor sí, pero hay una ley de la victoria. Si actúas con fe, tendrás buenos resultados. Si no actúas con fe, tendrás resultados mínimos o nada. ¿Eso es ley? Claro que es otra ley. Ahora, no pretendas obtener éxito de algo malo. Nunca pretendas tener éxito de algo malo. Una relación fuera del matrimonio, por favor, eso es adulterio. Y hay una ley que dice que el Eterno te va a mandar al infierno por adúltero. O sea, todo es ley, todo es Torah. Entonces, no pretendas obtener éxito de algo malo. Hacer una cosa, un negocio, chueco, etcétera, facturas falsas y demás, como ahorita hay tanto relajo en todo el mundo. O sea, no pretendas obtener éxito de algo malo porque no funciona ahí la ley de Dios, la ley, la Torah. Para empezar, uno, debe ser la voluntad del Todopoderoso, la voluntad del Ojim. Tú, debe ser la voluntad del Ojim. Ok, ve el problema o situación desde arriba, grábate eso, no desde abajo. Si tú vives en pecado, todos los obstáculos y dificultades, todos los problemas los vas a ver desde abajo. Si tú vives en santidad, te lo aseguro, te lo afirmo, porque sé lo que estoy diciendo, vas a ver todos los problemas desde arriba porque tienes la victoria en Yahshua y no estás derrotado, estás victorioso. No es una secta de la prosperidad, hermanos, es la que y le hago soy paz de Tehuacán, Puebla, México. Ahora, cuando decimos pondré todo en manos del Ojim debe ser con fe y creyendo, porque si se dice voy a poner todo en manos del Ojim pero sigo actuando en esto y metiendo mi cuchara donde no me llaman, entonces ya no está en manos del Ojim sino en las mías. Entonces poner todo en manos del Ojim. Ahora, todo debe ser dentro de la moral, dentro de lo ético, dentro de lo espiritual, porque así lo quiere Yahweh. Lo malo nunca será correcto. Lo malo no puede ser y lo bueno nunca será malo. Lo dice Yahshua, un árbol bueno no va a dar frutos malos. ¿Sí lo dijo? Lo malo nunca será correcto, o sea, no se tendrá éxito. Ahora, todo lo malo es igualmente en su resultado. Por ejemplo, los hijos de fornicación. Es terrible eso, es terrible eso. Mucha gente fornica y piensa que no pasa nada. Sí, sí pasa. Todo está movido por fuerzas creativas del todo lógico, del todo poderoso. Entonces, si tú fuiste hijo de fornicación, rompe esa maldición en nombre bendito de Yahshua Mashiach. Si tú fornicaste antes de conocer a Yahshua, rompe esa maldición. Si tú fornicaste ya conociendo a Yahshua, entre comillas, no sé qué hacer. Ahora, todo lo malo es igualmente malo en su resultado, repito. Entonces, no busques el pecado. Ahora, que en tu mente, hermano, o sea, está el alma, pues, el alma está en la mente, la mente está en el alma, esté siempre la idea de que te va a ir bien, de que vas a tener éxito, de que vas a lograr todo en la voluntad del todo poderoso. Ahora, ¿será la voluntad del todo poderoso que tengas sustento? Claro, que te vistas con una ropa adecuada, ahora que viene el invierno, que tengas que cubrirte bien, claro, ¿será la voluntad del eterno que tus hijos sean vencedores? Claro que sí. No pensar en el fracaso, nunca pienses en el fracaso, sino eso vas a cosechar. Tienes que profetizar en voz alta, no en voz audible, pequeñita, o en voz, o en el pensamiento, no, las profecías se dicen en voz alta. Y se hará realidad, dice Yahshua, si lo afirmas, se va a ser realidad si lo afirmas. ¿Será voluntad que te vaya bien en la vida? Claro que sí. Se hará realidad si lo afirmas, hermanos. Ahora, tú tienes a lo mejor un velo en tu mente, entonces quítate eso, ten fe, ora, realízalo. Sí, se puede realizar en nombre de Yahshua Mashiach. Y ya lo dije antes, trabaja por esa situación. Si no miras hacia arriba, hacia el cielo, todo lo que te pasa lo verás como sin solución. Entonces, los problemas están abajo. y tenemos que ver arriba, pero no los problemas o las situaciones, sino mirar al cielo. Siempre que tenemos alguna situación, ¿verdad que miramos al cielo? Decimos, Padre, ayúdame, o bajamos la cabeza. Los que tenemos fe miramos hacia los chamay, aunque el trono del eterno está en el norte. Ahora, mira hacia el cielo en santidad y tendrás éxito. Tendremos siempre, siempre más éxito. Entonces, fe es ver en forma, o sea, visualizar en forma optimista orando. Ahora, mucha atención a lo que voy a decir. Si está frente a ti un problema o una dificultad cualquiera, piensa, nada saldrá bien si es incorrecto como lo quiero yo resolver. O sea, si tú quieres resolver algo, pero va a ser de una manera incorrecta, dando una mordida, un cohecho, un soborno, no va a salir nada bien. No va a salir. Entonces, nada saldrá bien si es incorrecta la forma como tú lo quieres resolver. Eso es importante. Si en santidad, en Kedusha, liberas el potencial de tu mente en fe, en Yashua, lógico, todo se resolverá. Aquí lo tenemos otra vez, Mateo 21, 22, y todo lo que pidieres en oración, cualquier cosa, creyendo, lo recibiréis, pero hay que visualizarlo y no te olvides de la ley de la victoria. O acaso no decimos Yashua triunfó en el madero? Yashua avergonzó las potestades demoníacas, triunfó en la cruz, en el madero, porque él cargó el madero transversal. Yashua triunfó en el madero, ¿lo decimos o no lo decimos? Entonces, es una ley de la victoria. Ahora, ¿cuándo se consumó esa ley de la victoria total? En el madero. Es decir, cuando él derramó su sangre preciosa, se consumó la ley de la victoria. Nosotros nacimos después de Yashua o antes de Yashua, después de Yashua, estamos en esta era. Entonces, todo aquel que no quiera ser bendecido, ni prosperado, ni tener éxito y que quiere detener solamente fracaso tras fracaso tras fracaso, es porque no ha entendido las leyes, la Torah. Entonces, tú tienes que pensar en la ley de la victoria. Siempre, yo repito, ya se los había comentado, Elohim proverá. ¿Quién dijo eso? Abraham, padre en la fe. Elohim va a prover. Entonces, tú tienes que rehacer tu vida, no te quedes paralizado. Ahora, escucha bien. Si tu bienestar, tu prosperidad, piensas que está peleado esto con la Biblia, entonces no vas a lograr nada. No es que yo tengo que ser pobre porque pues la Biblia dice que así, no, la Biblia no dice eso. No. Ciertamente los ricos, muy pocos, no sé, es más difícil que entren al reino de los cielos, lo dice Yashua, porque es más fácil que pase un hilo a través de, un camello a través de una aguja que es la puerta oriental que un rico se salve. Pero en realidad si piensas que la Biblia está peleada con la prosperidad, no está peleada con la prosperidad. Él quiere que tengamos salud, bendición, economía, todo, que tengamos felicidad, que disfrutemos todo, todo kosher, todo limpio, todo en santidad. Ahora, no te equivoques, no pienses otra cosa. Mira, si tú piensas que el prosperar está peleado con la Biblia, es limitar el poder del Ojim, es limitar el desarrollo del individuo. Entonces, limitas, es un decir, no limitas al Eterno en nada, ni tú ni yo, pero es como si tú limitaras ese poder para que venga a ti y entonces no te vas a desarrollar como individuo, no vas a tener éxito en lo que hagas. Yashua aniquila todo fracaso, por eso decimos y repito, Yashua triunfó en el madero, Yashua triunfó en el madero, esa es la ley de la victoria. Ahora, escucha, nada, absolutamente nada en la tierra es más grande que la mente humana, nada, más grande que la mente humana, dije en la tierra, nada es más grande que la mente humana, entonces eres capaz de mucho más si quieres del éxito de lo que tú crees lógico, en santidad y ojo a lo que voy a decir, atención, no tienes por qué carecer de nada según Yashua, no tienes por qué carecer de nada, es que no tuve para esto, no tuve para el otro, no, eso está en maldición hermanos, no tienes por qué carecer de nada, lógico, esfuérzate y sé valiente, hay que trabajar, hay que tener bondad, hay que tener amor, hay que tener todo lo que ya expliqué, entonces Yashua es poder, usa ese poder que te ha dado porque entonces vas a tener éxito en todo, Josué 1, 7 y 8, ya lo dijimos, ahora todo lo que crees, todo lo que pides, por todo lo que trabajas, va a ser hecho, todo, te digo, te estás diciendo a alguien que por así decirlo, ya voy de salida, pero voy de entrada, como cuando decimos a una embarazada, que termine usted bien su embarazo y empiece usted bien su crianza, aleluya, yo no voy de salida, voy de salida pero para entrar a un mundo mejor, todavía mejor, bendito es en la vaca 2, entonces todo lo que crees, todo lo que pidas, todo en santidad, por todo lo que trabajas, te irá bien en la vida, ahora, tienes que organizar tu vida espiritualmente, por eso hay que renunciar, romper maldiciones, hacer liberación, y repito, eso no es cosa del otro mundo, ya eso, lo quiere que hagamos así, entonces vas a tener éxito y no vas a tener nada de fracaso, tienes que tener pensamientos creativos, ahora, una pregunta clave, ¿cómo se da el éxito? ¿cómo se da? vamos a verlo, y te vas a sorprender, vas a decir, esta cita yo ya la había leído mucho, sí, en Isaías 55, verso 7, es que según piensa el hombre, el cual tal es, Isaías 55, verso 7, ¿cómo se da el éxito? la respuesta es, Isaías 55, verso 7, cuando lo tengan, me dicen un omen, deje limpio su camino, entonces deja el pecado, tendrás éxito, y el hombre inico sus pensamientos, deja tus pensamientos negativos, de fracaso, no, pues ya el que peca, pues está bien perdido, no, ese necesita arrepentirse totalmente, deje limpio su camino, el hombre inico sus pensamientos, y vuélvase a Yahweh, el cual tendrá de él misericordia, fíjate, el cual, el cual tendrá de él misericordia, entonces la misericordia es, y al elegir nuestro, y el cual será amplio en perdonar, y si perdona, entonces bendice, la bendición viene cuando somos perdonados, quitamos nuestros malos pensamientos, pero alguien que ya ve pornografía y cosas, pues está perdido, necesita arrepentirse, pero aquí, yo lo enfoco, porque la Biblia es extensísima, es infinita, en quitarse los pensamientos negativos, no, creo que no voy a vender hoy bien, no, pues ya hecha esta perda del día, así será tu día, así como pensaste en la mañana, será todo el día, y será el mes y el año, y tal vez toda tu vida, no pienses así, es que se atrae eso, y no es cábala esto, ya te expliqué las citas, entonces, pasas del pecado, o sea, del error de pensar en fracaso, a la verdad, Yahshua siempre da pensamientos correctos, Yahshua, no te va a dar el Bajacod, es un pensamiento incorrecto, entonces, los pones en obra, y tienes resultados correctos, o sea, él da pensamientos buenos, tú los analizas, tú los piensas, sí, lógico, si te conviene o no, claro que nos conviene guardar los mandamientos del eterno, pero me refiero, los analizas, porque tenemos culto racional, y dices, claro que me conviene guardar el Shabbat, las fiestas, y honrar a mi Padre eterno, y todo lo demás será añadido, entonces, siempre Yahshua va a dar pensamientos correctos, y los resultados serán correctos, serán buenísimos, ahora, el orgulloso, culpa a todos, menos a sí mismo, y no ve, que él es el altanero, el del problema, etcétera, no, pues es que no, no vendo, no, no, le echa culpa a todos, hasta el roe, yo que culpa tengo de que hagan las malas chalupas, y que no hagas bien los jugos, yo que culpa tengo de eso, ponte, investiga bien como se hacen, y ten fe, entonces, a ver, porque eso es muy importante, el orgulloso, culpa a todos, menos a sí mismo, nunca se examina a sí mismo, no se les ocurre que hay algo mucho más, o malo en él, o en ellos, o en ellas, ellos dicen, todo sale mal, pues lógico, ¿por qué? porque están mal, todo sale bien, ¿por qué? porque ellos están bien, al pensar mal, se producen malos resultados, eso ya lo expliqué desde el principio, si se piensa mal, se van a obtener malos resultados, ahora, tú y yo hemos leído, una cita muchas veces, no vamos para allá, Juan 8, 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ahora, eso es una verdad, que se aplica, a billones, de casos, fíjate muy bien, y conoceréis la verdad, o sea, tener comunión con el eterno, y la verdad, ¿quién es él? ¿él es el camino, la verdad y la vida? os hará libres, libres de pensamientos, de fracaso, lo vamos a aplicar acá, libres de pensamientos, negativos, libres de pensamientos, de derrota, aplícalo, y la verdad, te hará libre, porque generalmente, si, se enfoca, y está bien, libre del diablo, libre de pecar, y salvos, claro, pero se aplica, a billones, de cosas hermanos, yo empecé, a hacer una lista, y no acababa, en que se puede aplicar, la bendita palabra, de Yahshua, el Todopoderoso, y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿os hará? Tiene billones, entonces, libre, de pensamientos negativos, libre de pensamientos, de derrota, libres de, todo me sale mal, no, va a ser un mal día, no voy a vender lo suficiente, voy a tener enfermedad, no, libres de eso, ¿quién entendió? lo anotaste, si no, no me puedes, después ayudar a ministrar, esa preciosa cita, de Juan 832, sirve para billones, de billones, de billones, de cosas, y mira, es una sola cita, el Eterno es maravilloso, voy terminando, pero, con calma, nadie se levante, si llevas la verdad, a tu mente, o sea, si yo llevo la verdad, la verdad de Yahshua, a mi mente, eso me libera del fracaso, de lo que estamos hablando hoy, te libera de tus malos pensamientos, de derrota, lógico, del pecado ni hablar, elimina, entonces, el mal de tu naturaleza, te recuerdo, que hay un video, en el canal de YouTube, Shalom 132, las dos naturalezas, eso ya lo expliqué, ahora, en Alcohólicos Anónimos, se les enseña, solo por hoy, no beberé, beberé, si o no, solo por hoy, solo por hoy, ok, durante las próximas 24 horas, habla, de todo, con optimismo, estas próximas 24 horas, cuando se ponga el sol, inicia otro día, va a iniciar el primer día de la semana, no el último, entonces, a ver, las próximas 24 horas, habla con optimismo, de tu salud, de tu trabajo, de tu futuro, hazlo, anótalo, si los Alcohólicos Anónimos, dicen, solo por hoy, no beberé, al otro día, solo por hoy, no beberé, al otro día, solo por hoy, no beberé, y muchos ya tienen, 30, 40, 50 años, de que ya no volvieron a beber, cuanto más un hijo del eterno, en fe, en Yahshua, durante las próximas 24 horas, solo por hoy, pensar en cosas positivas, pensaré bien, con optimismo, en mi salud, en mi trabajo, en mi futuro, entonces, ahora, y más días, más meses, más años, hasta que venga Yahshua, alimentas tu cuerpo, todos alimentamos, tratamos de alimentar nuestro cuerpo sanamente, ¿por qué no alimentar la mente, también con pensamientos sanos y nutritivos? ¿por qué echarle basura a la mente? mi pensamiento, mi mente, no es un basurero, para meter porquerías, meto solamente cosas positivas, lo principal, la palabra de mi Dios, de mi Elohim, o sea, ¿por qué tener basura en la mente? Soy hijo del eterno, la mente es lo más superior, que hay en el ser humano, ¿por qué meter basura ahí? entonces, todo mi cuerpo estaría lleno de basura, aunque comiera yo kosher, entonces, a ver, alimentas tu cuerpo sanamente, ok, invierte, o sea, también mete cosas positivas, alimentos, pensamientos, que son alimentos sanos y nutritivos, Marcos, vamos para allá, Marcos 11, bendito es el abacadosh, nos cuidamos de la alimentación kosher, y los pensamientos, Marcos 11, 22, ya lo hemos dicho, ya lo leímos, pero vamos a repasarlo, les dije que me iba a llevar más minutos, entonces, tranquilos, Marcos 11, 22 al 24, cuando lo tengan, me dicen, no me ni se gozan, respondiendo, Yahshua les dijo, tened fe, en el ojín, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera, este monte, quítate y échate en el mar, y no le dare en su corazón, sino creyere, que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho, por tanto, os digo, que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá, o sea, se hará realidad, se materializará, por lo tanto, no es cábalo, lo que yo te acabo de enseñar, como dice el verso 24, todos, o me, esta cita, también, háganla en una cartulinita, en una hoja, y póngala en el lugar, que tú lo vayas a ver, todos los días, aprende de lo de memoria, y repítelo continuamente, llénate, o sea, llénate de esto, y también, llévate con hermanos, que piensen positivamente, no te juntes, con los que son negativos, porque si te, te vas a contagiar, de la negatividad de ellos, entonces, mejor, junta con los que tienen fe, con los que son obedientes, con los que tú ves, que no chismean, con los que siempre, acá ya habla, puras cosas constructivas, hacia esta persona, este hermano, esta hermana, y te vas a contagiar, de esa manera de pensar, te vas a contagiar, de su fe, si eres nuevecito, hazlo, siempre di cosas positivas, ahora atención, no anoten nada, voy a decir una frase, y después la anotan, Yahweh, no te dará bendiciones, mayores, que aquellas, en las que puedas creer, Yahweh, no te dará bendiciones, mayores, que aquellas, en las que tú puedas creer, ahora anótenlo, por favor, Yahweh, no me dará, hazlo personal, no me dará bendiciones, mayores, que aquellas, en las que, pueda yo creer, tremendo, tremendo, Yahweh, no me dará bendiciones, mayores, que aquellas, en las que pueda yo creer, que eso incluya no me dará endrolled, que eso es paciencia, y tu lo, que eso lobre, Jesús personas, que eso así, que esa conciencia, es mi amor,